Música 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 Me ráčuí nada, platinéna Me problémi a narišinéna Que soskemo život no ladikéna Me problémi a narišinéna Que soskemo život no ladikéna Centa mi vašna Vagina teo dejenéna Vagina teo dejenéna Centa mi vašna Vagina teo dejenéna 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 Ata na khelela ta ni, eka nisiri romni Vagina teo dejenéna Me problémi a narišinéna Que soskemo život no ladikéna Me problémi a narišinéna Que soskemo život no ladikéna Centa mi vašna Vagina teo dejenéna Vagina teo dejenéna Vagina teo dejenéna Centa mi vašna Vagina teo dejenéna Vagina teo dejenéna Vagina teo dejenéna Vagina teo dejenéna ¡Aka, pina ni extra! ¡Samo penila ya, jefam y ya te! ¡Aj, no, jefam y ya que penila! ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Aka, vajta vos limites! ¡Y acha caso! ¡Tche! ¡Estrasa no penila, que prades es lo que queda, es de prades que no vi! Novo, novo, novo Novo, novo, novo O nejo jamudro, yasá Te canguila, batonelé, temquenela Ah, temquenela Opa, chanelo, embraní, aca lembraní, que Zéu, cortenquenela E peca, soquilho, é bagunce, queridombi, yasá Peca enchenela, no, no, zéu, cortenquenela E peca enchenela, caca, caca Marla, chego, é a tabruca, amor, tamo barato O seri extrapenela, samo, e, e, gandisque O patroni, yasá O hajde ti kede, zéu, cortenquenela O seri te kede O, brat, ucetli, yasá O LBC, extra, samaj, gandis se finil Andiris Coplia, o makedonci O, brat, ucetli Pozdrav, e, zuhana, ke, emi, smetezki Extra, kakose finina, samo O, saşa Ah, paşam, nebrame, samo, e, gandis se Hem ne se rohna ke Te vas a decir, a tu amas, y lo le chivalen, a ti te quebré, ¿qué? Ah, un poco, ¿samo' a penila? ¿Unejo? ¿samo' a penila, qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que si! ¡Gracias! O Neco y Juntro, javier de chevro Ok, o Gazda O Fidelis, so que nulalesi mamá Javier Pinta, ebro Isto O Sasha, so que nulalesi nona Javier de chevro O Denis, isto, so que nulalesi nona Javier de chevro Jelino, samo plom Toma kipi iskreno Orhani, javier de chevro Znači Orhani, so cheboli nole, javier de chevro Iga Starica, Vesasake, javier de chevro Isto Opral, Omefo, javier de chevro Idemo Medajake, za mene Iga Starica, iga Starica, iga Starica Sapi daj soka, žali nema Nikola, štijagia Medajake, za mene Iga Starica, iga Starica Iga Starica, iga Starica, iga Starica ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere? 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 ¿Quién quiere?